Hola, buenas. Soy Javi Lapina. Bienvenido a mi canal. Y en esta ocasión os traigo la segunda parte del curso práctico de AutoCAD. Vamos a ver cómo se hace. Lo que vamos a ver ahora es la información que nos da el AutoCAD al pasar por encima de cualquier entidad u objeto. Os explico con un ejemplo porque si no es más fácil. Vamos a hacer una línea aquí, aquí. Vale. Entonces, si yo paso por encima del ratón, me sale un cartelito. Esto de aquí lo podemos configurar a nuestro gusto. Yo, por ejemplo, a este ya le he configurado, he puesto la longitud y el ángulo. Si hago una polilínea, cancelar, paso por encima y en este también le he puesto que me dé la longitud. Eso por defecto no viene puesto. ¿Cómo cambiar estos datos? Pues ponemos aquí en Q&R. Desplegamos este. Abrimos aquí y nos vemos a esta pestañita. Información de herramienta al pasar por el ratón. Vamos a ver. Polilínea. ¿Veis? Yo he activado. Bueno, esto es la verdad que no hacen falta. La longitud. Puedo decirle si es la polilínea cerrada que me dé información de la elevación, el grosor... Lo que queramos. Le doy a aplicar y cada volva a pasar, me dirá la elevación. En línea, pues le puedo decir la X y la Y, el fin de la X y la Y, el incremento... O sea, me puedo decir un montón de cosas de información. Ojo, esto no es exactamente como las propiedades rápidas. Las propiedades rápidas yo sí puedo cambiar. En este es solo información, nada más. ¿Vale? Entonces, ¿de qué objetos podemos hacerlo? Pues todos los que tenemos aquí. En arco, círculo, aliñada, no sé qué, no sé cuántos. Si no está aquí el que queremos, venimos a este de aquí y podemos meter todos los comandos que tienen aquí. ¿Vale? O sea, no solo son estos, sino también podemos meter cualquier punto, cualquier comando que tengamos aquí. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir viendo menús. Ahora vamos a ver lo que es el menú contextual. ¿Qué es el menú contextual? Yo cuando me pongo encima de cualquier entidad, doy botón a la derecha, esto que me sale aquí, todo esto, es el menú contextual. Para muchas entidades me vienen ya predefinidos. Otros no las tienen. Por ejemplo, en línea, si yo doy botón de la derecha, pues no me sale nada. Me sale todo lo que es común al resto de ellas, pero en línea, pues la verdad es que poco me puede salir. Si yo me pongo encima de una poliliña, doy botón de la derecha, aquí sí me trae uno de poliliña, que sería juntar, abrir, cerrar, anchura. ¿Vale? Esto de todas formas aquí, lo que tenemos común, perdón, botón, selecciona la entidad, está peleón, ahí el autocad, ¿eh? Botón de la derecha. Esto que tenemos aquí en menú, puedo meter más cosas o quitar, ponerlo, puedo hacer lo que quiera. O sea, por ejemplo, antes he estado trasteando y he puesto aquí uno de línea, que no tiene mucho sentido. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo se quitaría. Entonces, vamos a ver, lo metemos aquí. Vamos a menú contextuales. Y en el de edición, que esto es común para todos, aquí yo he puesto antes una línea, que no tiene mucho sentido que aquí esté en medio una línea. Pues la borramos. Por ejemplo, si venimos aquí el de objeto pol, aquí hay tres, porque uno es para polilínea, el WPolyline, otro para polilínea y otro para polilínea 3D. ¿Vale? Entonces, el de polilínea, que es el principal que hemos visto, si yo lo abro, ¿qué tiene? Pues lo que hemos visto cuando se ha desplegado. Editar polilínea, cerrar, convertir, grosor. Si aquí veis que os falta una cosa que vosotros utilizáis, vais a comandos, escribís, arrastráis y automáticamente aplicar y aceptar. Y cuando vayamos a la polilínea, nos saldrá esto. Esto es prácticamente como lo de las herramientas, la barra de herramientas. Si es arrastrar o si tenemos un comando nuevo, lo podemos meter. Siempre que tenga una polilínea, por ejemplo, y quiero... Este es el programita que hemos visto antes, el C-Core. Pues le doy a aceptar. Si ahora pincho la polilínea, botón de la derecha y en polilínea me saldrá el C-Core. Automáticamente me saldría para hacer el cuadro de coordenadas. ¿Vale? O sea, esto tiene mucho juego y luego ya depende de lo que queráis hacer cada uno con ello. ¿Vale? Vamos a ver qué más tenemos por aquí en el QR de configuración. Abrimos aquí. Esto me desespera. Cada vez que vengas aquí siempre está todo cerrado. Bueno, tenemos método abreviado de teclado. Bueno, pues esto es lo típico que conocemos todo el mundo. Esto es lo de que si le das al F8 se te quita el orto, si le das al F7 el grid, el control o el guardar. ¿Vale? O sea, esto para cambiarlo es fácil. Nos pondríamos encima de cualquier cosa que queríamos cambiar. Por ejemplo, desactivar el orto con control L. También se hace con el F8, que no está por aquí. ¿Dónde estás? F8, F8, no te veo. No está aquí. Vamos a métodos abreviados. Tiene que estar aquí y si no aquí en temporal. Aquí estás. Ortogonal. Pues entonces sería ponernos aquí y en vez de F8, si yo lo quiero hacer con el F2, le doy aquí F2, le doy a aplicar, aceptar y ya lo tendría cambiado. Yo no lo voy a cambiar porque la verdad es que como vienen, vienen bien. Si os queréis crear vosotros alguno especial, algún comando, decir, pues yo por ejemplo tengo mucha manía de guardar con control G. Pues entonces me vendría al control, donde estás aquí, abreviados aquí, que están los control, me iría uno si ya existe con G, que no sé si hay. Y si no pues me lo crearía, me lo crearía nuevo. A ver dónde está guardar, aquí. Se llama control S. Pues en vez de control S, yo lo voy a hacer control G. Lo doy a aplicar y aceptar. Y cada vez que hará que pulse control y G, me hace un guardado. Es la primera vez que guardo, me diría dónde quiero guardarlo y el nombre. Vale, o sea, este no tiene mucho misterio. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Métodos abreviados. Ah, el ratón, este sí, este sí tiene también, tiene mucha chicha, este de aquí. Acciones de doble clic. Cuando pinchamos dos veces sobre cualquier entidad, aquí están definidas un montón de entidades, es lo que nos va a ejecutar. Desde aquí se puede cambiar, por ejemplo, en línea. Si yo le doy dos toques a la línea, me arranca el propiedad de rápidas. Si le doy dos toques, me arranca el propiedad de rápidas. Bueno, si lo tengo activado aquí, sería con un toque el propiedad de rápidas. Quito aquí, si le doy un toque, propiedad de rápidas. Entonces, eso es donde se puede cambiar en vez de que me salga propiedad de rápidas. Si yo quiero abrir cada vez que doy ahí, yo que sé, que me quiera abrir las capas o el control de propiedades, pues lo cambiaría ahí directamente. Entonces, aquí, en botones del ratón, aquí. Entonces, vamos a ver si yo llego a línea. Y no quiero hacer esto, quiero decir que cada vez que abra aquí, me abra el de propiedades, por ejemplo. De estas, que no te veo. Propiedades, este de aquí. Entonces, lo pongo encima y me los instituirá. Ahora, cada vez que yo pinche una poli línea con dos toques, en vez de las propiedades rápidas... Miento, perdón, hay que desactivarlo. Cada vez que dé dos toques, me va a abrir el propiedades, automáticamente. Si habéis visto, si tengo activado el propiedades, se hace un poco lío, porque sería una activa propiedades y dos, el de propiedades normal. Si yo salgo con escape, se queda activado. Si ahora le vuelvo a dar dos toques, lo que haría es apagarlo. Veis que aquí está poniendo Propiedades Close, y si le doy otros dos toques, me lo abriría. ¿Vale? O sea, de esto ya os digo, en cada entidad podéis hacer lo que vosotros queráis. Esto ya tiene muchísimo juego. ¿Veis la cantidad de cosas que tiene de configurar el AutoCAD? Bueno, vamos a seguir viendo por aquí qué más cositas nos quedan de configuración. Me estoy dejando para el último, como estáis viendo, la cinta de opciones. ¿Vale? Que este tiene tela, por eso me lo estoy dejando para el último. Luego, botones del ratón. Este también tiene fácil de configuración. Aquí nos está diciendo que el botón 2 y el botón 3 son... El botón 2 es el de la ruleta, el del centro, y el botón 3 es el de la derecha. Entonces aquí, siempre que hagamos un clic sobre ellos, pues puedes hacer también ciertas cosas. Por ejemplo, si nos ponemos aquí, en este de aquí, y el botón 3, ya os digo, es el de la ruleta, aquí lo que hace es orbitar, y el botón 2, el menú de forzar cursor. Entonces vamos a verlo aquí en pantalla. Si yo si pincho la tecla control y la ruleta del ratón, lo que me va a salir es mover pan para arriba y para abajo. Me hace una flecha. Pero si pincho shift y pincho el botón del medio otra vez, el de la ruleta, lo que está haciendo es una órbita sobre un punto. Vamos a hacer planta, otra vez al menú de QR, y eso lo podríamos cambiar aquí en estos menús de aquí del botones del ratón. En verde, por ejemplo, hay algunos que se repiten, creo. Si abrimos todos, a ver, yo creo que se repiten. Por ejemplo, órbita transparente y órbita transparente. Por ejemplo, si con mayúsculas y el... Pulsionando mayúsculas más el botón central del ratón, el de la ruletita, estos dos me hacen lo mismo. Pues en vez de hacer esto, pues aquí sí le podéis poner, yo que sé, que haga pan, que haga, no que sé, que haga un Zoom Stance, lo que queráis. Eso ya es a gusto del consumidor, ¿vale? Por aquí yo creo que ya no tenemos nada más así interesante, porque lo de los archivos list es... Si queremos meter aquí que cargue automáticamente programas, ¿qué lo podemos hacer? Daríamos aquí, botón de la derecha, cargar por programas list, buscamos donde tenemos el directorio, y automáticamente todos los programas o rutinas list que tuviéramos, nos las va a cargar en memoria. No ejecutar, sino a cargar. Luego para ejecutarlas tendremos que escribir su comando correspondiente. Original aquí es... Esto es para la tableta, una tablet y tal, es de nada. Y aquí son los archivos parciales, que son los mismos que tenemos aquí, que son los que está utilizando. ¿Vale? O sea que... Yo creo que con esto de momento está vista la parte normal y ahora vamos a ir a por la cinta de opciones. Bueno, vamos a ver cómo se configura la cinta de opciones. La cinta de opciones, para el que no lo sepa, es esta que tenemos aquí arriba. A ver si me deja ahora. Hay varias formas de presentarla en pantalla. Venimos aquí a esta pestañita y le decimos recorrer todo cíclicamente. Si pinchamos aquí nos irá cambiando en las distintas formas que tenemos. Aquí es siempre fija y en grande. Si le doy otro toque se quedan los iconos más pequeñitos y cada vez que pasemos por encima se nos abren. Si le doy otro toque lo que hace es quitar los iconos y se deja solo el nombre. Esas serían las tres formas que tendríamos. Bueno, habría una cuarta y si le vuelvo a dar me quitaría todo y solo me deja los menús generales de arriba. Luego podemos hacer en vez de que esto esté en recorrer todo cíclicamente poner en minimizar fichas y cada vez que le dé un toque me la ampliaría y me la pondría en grande y cada vez que le dé otro toque me lo reducería y me lo quitaría. Esto que es básicamente para ganar amplitud de pantalla. Entonces una vez dicho esto vamos a ver con QuitR dónde están las cintas de opciones y cómo se pueden modificar. Dentro de aquí desplegamos el menú como siempre de personalización de todo. Y las tenemos aquí, cintas de opciones. Dentro de cintas de opciones que tenemos hay tres grupos. Uno que son las fichas, las fichas que son directamente estos menús que tenemos aquí arriba y luego los grupos. Los grupos son de lo que se componen las fichas, como si dijésemos los submenús que tiene cada ficha. Por ejemplo aquí tenemos anotar, anotar, anotar. Todos estos son de texto, cota, anotar, marca de revisión. Si yo me vengo aquí a fichas y me pongo en anotar son los tres o los cuatro, cinco, los seis o los siete que tuviéramos metidos de los de grupos. Esto como si dijésemos, son los menús que contienen los contenedores que tienen todo y estos dentro de ese contenedor las cajitas que tiene cada menú. Y luego está este que es el estado de ficha contextual. Que este luego lo vemos o lo vemos en algún momento. Este es lo que haces cuando... Vamos a hacer un ejemplo. Cuando tenemos... Vamos a poner esto en grande. Cuando tenemos... Vamos a hacer un rectángulo y vamos a hacer una trama. Vamos a hacer una tramita. Vale. Ahora, cuando yo pincho la trama, automáticamente lo que me hace es abrirme el menú contextual del elemento que tenga seleccionado. ¿Vale? Eso es este de aquí. Vamos a abrir aquí. Abrimos aquí. Cinta de opciones. El estado de la ficha contextual. Eso es este de aquí. Si abrimos este, lo desplegamos. Hay muchos que no tienen nada. Los que no tienen el más aquí, es que no se pueden abrir. No tienen nada contextual. Lo podemos agregar nosotros si queremos. Entonces vamos a buscar aquí cuando tenemos sombreado seleccionado. El sombreado seleccionado lo que me está haciendo es abrir la ficha contextual del editor de sombreado. Y la ficha contextual del editor de sombreado, si vengo aquí, en fichas, sería una de estas de aquí. A ver, son ficha contextual de sombreado. ¿Dónde estás? Se me ha perdido. Ah, todavía no está. No la encuentro. Vamos a abrir esto aquí. Y vamos a bajar esto un poquito más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Ficha, editor, contextual, sombreado. Esta es. Entonces, todo esto que tenemos aquí. Ahora vamos a minimizarlo porque si no, no lo vamos a ver. Es lo que nos salía antes aquí arriba. ¿Vale? O sea, una la puedo ligar a la otra. O sea, cada vez que yo abra... Volver, descartar cambios. Cada vez que seleccione una entidad que tenga asociado un menú contextual, me lo va a abrir aquí. ¿Vale? Si yo insertase un bloque, pincho un bloque, automáticamente me saldría aquí el del bloque o un texto. Si yo tengo un texto, por ejemplo. Voy a escribir un texto. Voy a poner aquí hola. Si pincho un texto. Si le doy a editar, me sale el menú contextual de editar texto. ¿Vale? Pues eso lo puedo hacer con un montón de cosas. Puede poner una línea, una polilínea y a cada uno darle un menú contextual. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ir directamente a ver cómo se modifican también y se cambian, se crean las cintas de opciones. Entonces, lo que ya hemos dicho. Aquí tenemos distintas cintas de opciones. O sea, tenemos muchos ficheros dentro de las cintas de opciones. Hay unos que aparecen en este... A ver si te quieres abrir. Hay algunos que aparecen en este grupo de trabajo, en el espacio de trabajo, en el dibujo de anotación. Otros aparecen en elementos básicos y otros en modelado 3D. Pero están todos aquí a la vez. Entonces, ¿dónde le vamos a decir que aparezca cada ficha? Pues eso lo vamos a agregar en el espacio de trabajo. Venimos aquí a espacios de trabajo. Vamos a desplegar primero esto. Cintas de opciones y fichas. Y espacios de trabajo. Si venimos a espacios de... Aquí trabajo dentro de cintas de opciones. Tenemos las que nos van a aparecer en este espacio de trabajo. ¿Vale? Si venimos a modelado 3D, vemos que son distintas. Yo aquí también podría agregarle, por ejemplo, la de trabajo. En este espacio de trabajo podría agregarle esta cinta de opciones de 2D. La cogería, la arrastro, la pongo aquí. Me la he puesto la última y ahora la subo a la primera. O a la segunda, donde queramos. ¿Vale? Y ahora le doy a aplicar y a afectar. Y ya me aparecería en el modelado 3D también esta ficha. Simplemente arrastrando la ficha. Porque la ficha ya trae todos los elementos de los grupos. ¿Vale? No hace falta arrastrarlo. Simplemente tendríamos que arrastrar la ficha. ¿Vale? Y con eso nos aparecería en el grupo de trabajo. Eso es importante. Porque muchas veces creamos una ficha, pero no nos aparece en el grupo de trabajo. La tenemos que mandar al grupo de trabajo que la queramos ver. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo se crea una ficha de opciones. Bueno, antes de verlo, vamos a ver primero cómo es por dentro los grupos. Para que entendáis cómo trabaja. Entonces vamos a ver, por ejemplo, uno... Lo que es este dibujo mismamente. Que es este de aquí, el que tenemos aquí arriba. Es este de aquí. ¿Vale? Este sería la línea, polilínea, círculo, arco. Vale, entonces si vamos desplegando el menú, nos encontramos... Esto es lo primero que es el indicador de grupo. Que esto es común para todos. Lo siguiente, tenemos una fila. Una fila sería esto de aquí. Esto de aquí es una fila. ¿Vale? Estos cuatro harían una fila. Bueno, estos cuatro y este de aquí, cinco. Harían una fila. Si damos aquí dentro, tendremos uno, dos, tres, cuatro. Y el submenú este, el subpanel, que es este, el quinto. El primero tendríamos una línea, que es este de aquí, la línea. El segundo, polilínea. El tercero, el círculo. Y el círculo es un desplegable. Dentro del círculo tendríamos el componente principal, que esto es común. Todo lo que... O sea, es como si dijésemos el empiece, la clave del empiece. Luego tendríamos centro y radio, no sé qué, centro, dos puntos, tangente. ¿Vale? Luego tendríamos arco, que sería el cuarto que tenemos aquí. Y lo mismo, es desplegable. Tendremos todo lo que tiene el arco. Y luego vendríamos astros tres de aquí, que es el subpanel. Dentro de ese subpanel tendríamos tres filas. Uno con el rectángulo, otro con el elipse y otro con el hatch, con el sombreado. ¿Vale? Y tendríamos lo mismo, son desplegables. Dentro del subpanel tenemos un subdesplegable. O sea, por eso os digo que es un poco... No es muy complejo, pero es un poquito... Si vamos a crear uno de cero, es un poquito complicado y hay que echarle tiempo. ¿Vale? Yo lo mejor es siempre ir copiando. Copiamos de uno a otro y vamos pegando y pasando las opciones que más nos interesen. Luego tenemos este desplegable, que este es el de aquí abajo. Aquí aparece así. Aquí aparece con el guión dibujo. Si pinchásemos en dibujos, el desplegable, lo que nos aparecería en dos filas. La primera sería esta de aquí y la segunda esta de aquí. Y lo mismo, tendríamos dos filas. Con ajuste de spline, la polilínea, línea auxiliar rayo. Y en la otra de aquí abajo tendríamos estos de aquí. El región, el sombrear, me parece que es una cobertura, polilínea 3D. ¿Vale? Y eso sería, como si dijésemos, el árbol que lleva para poder crear esto. Siempre es igual. Y esto de aquí luego iría metido en la ficha, dentro de la ficha de anotación, de inicio, perdón, 2D. Sería este de aquí, el dibujo. Simplemente este de aquí, que estáis viendo, es lo mismo. Entonces ahora, para crear una, pues lo suyo es, depende de lo que queramos hacer. Pues por ejemplo, ya que estamos con esta, voy a copiar la de dibujo. Y me voy a poner las que yo realmente quiera o necesite y borro y pongo y quito. Entonces, para copiarla, botón de la derecha, copiar. Me vengo aquí a grupos, pegar. Y me la habrá mandado la última esta. Aquí ya le puedo cambiar el nombre. Vamos a ponerle dibujo la pina. No sabemos ni escribir mi nombre. Dibujo la pina. Entonces, ¿qué voy a hacer de aquí? Por ejemplo, pues voy a quitar de aquí cosas, las que veamos, da igual. Por ejemplo, el círculo, pues lo voy a suprimir. Le doy al botón de suprimir el teclado. O me pongo encima, botón de la derecha, suprimir. ¿Dónde estás? Eliminar. Y también aquí le puedo añadir comandos. No podemos arrastrar los de la barra de comandos. Porque hay mucha gente que dice, pues ya tengo hechos, si vamos aquí a barra de comandos. Y, ¿dónde estás? Barra de herramientas, perdón. Y ya tengo hecho este, pues arrastro. No, no se puede. Desde aquí no puedes. Tú lo que puedes hacer es buscarte este comando y arrastrarlo desde aquí. Pero el de la barra de herramientas no se puede arrastrar. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, volvemos aquí a cinta de opciones. Abajo del todo. Este de aquí. Entonces, si quiero, por ejemplo, que hubo, quiero meter el que hemos hecho antes. Pues busco el, el fe guión cort, lo arrastro. Y lo voy a meter aquí. ¿Vale? Esa es la forma que me quedaría. Ahora, aquí a la derecha, pues le puedo decir qué es lo que quiero que aparezca, que el no sé qué, cómo aparece. A ver, ¿dónde estás? Aquí. El botón que quiero que me aparezca. Más o menos lo mismo que cuando hemos hecho en crear una barra de herramientas. ¿Vale? Y poco más por aquí. Vamos a darle a aplicar. Y ahora, ¿qué pasa? Pues que no tenemos, no va a aparecer en ningún sitio. ¿Por qué? Porque no lo tenemos asignado ni metido a ninguna ficha. Vamos a crearnos una ficha. Lo que hemos hecho es un grupo. Y ahora vamos a hacernos la ficha. Barra de opciones aquí. Nueva ficha. La voy a llamar prueba. Y ahora, lo que tengo que hacer es arrastrar el grupo a la ficha. El grupo que acabamos de hacer, que se llamaba, está aquí abajo del todo, dibujo la pina. Vamos a arrastrarlo a la ficha que acabamos de crear. Vamos a ver. Sube, hombre. Aquí. Ahora te ha pasado. Aquí. Vale. Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues agregar esto al espacio de trabajo en el cual queramos que aparezca. Vamos a abrir aquí el espacio de trabajo. Anotación. Cinta de opciones. Me vengo aquí. Y este le digo que, vaya hombre. Ya se me ha quitado. Se me ha quitado aquí. Me tenía que haber dado a arrastrar. Simplemente selecciono y arrastro. Vale. Y ahora lo voy a poner el primerito. Porque es el que más me gusta. Y lo he hecho yo. Y lo pongo el primero. Y ahora le doy a aplicar. Vamos, termina. Y aquí tenemos el que acabamos de hacer. Ahora simplemente pinchando aquí, pues nos saldrá el cuadro de replanteo. Vale. Pues más o menos para todo es lo mismo. Luego hay algún truquillo por ahí de, por ejemplo, cuando nos salen esto de aquí. Estas flechitas de aquí. Pinchando ahí no os podría aparecer un propiedades. Pero poca cosa más hay. O sea, con esto hay que tener mucha paciencia. Poquito a poco. Y seguir el sistema que os acabo de enseñar. Pues para ir haciendo vosotros vuestros, vuestros menos. Ah, y bueno. Antes de terminar, que se me olvidaba. El truquillo de lo de la esquinita. Para que nos salga aquí. Espera. Como en estos, por ejemplo. A ver si termina. Ponemos inicio. En estos no tienen nada. Pero estos de aquí tienen la esquinita. Vamos directamente, por ejemplo, a propiedades. O este de aquí, si nos vamos a cotar, nos abre el de texto directamente. La fuente de estilo. O este de aquí nos abre directamente el de cotas. Pues eso lo podemos poner también en el nuestro. Vamos a ver. Quir. R. Se me olvidaba el truquito. Y también deciros. Bueno, ahora otra cosita más. Se me viene siempre todo a la mente cuando lo estoy haciendo. A ver. Cinta de opciones. Grupos. Nos vamos al que acabamos de hacer. ¿Dónde estás? Aquí abajo del todo. Y donde empieza el bloque, siempre este que tenemos aquí. Ahí, por ejemplo, podemos poner capa. El administrador de capa. Lo arrastramos. Lo arrastramos a la flechita esta. Le damos a aplicar. Y ya nos saldría una flechita abajo. Que si la pinchamos, nos abriría el administrador de capa. Bueno, en este caso nos ha puesto el clásico. Pero vamos. Podríamos poner el que quisiéramos. ¿Vale? Otra cosita más también es cómo queremos que se vea cuando tenemos muchas. Cuando tenemos... A ver, un momento. Cuando tenemos muchas aquí. Por ejemplo, y no entran. O la pantalla es más pequeña. Me va a ir reduciendo cosas. Podemos decirle... A ver. Abrimos aquí. Venimos a cinta de opciones. Fichas. Anotación. Aquí. Este mismo, por ejemplo. Y nos ponemos aquí. Pinchamos en la ficha que queramos. Y aquí es contraer según se necesite. O no contraer nunca. O contraer la última. Por ejemplo, si esta la pongo contraer la última. Y todas estas cuando se necesite. Y esta la puedo poner cuando... Bueno, esta también cuando se necesite. Esta cuando se necesite. La puedo decir. No contraer nunca. Porque esta es importante. Y estas dos. Aunque las demás. Mi pantalla sea pequeñita. Nunca se van a contraer. ¿Vale? Más cositas también. Descartar cambios. La barra esta. También la podemos poner en un lateral. Podemos venir aquí. Y decir. Botón de la derecha. Desanclar. ¿Vale? Y ahora aquí lo vamos a ver más claro. Bueno, vamos a ponerlo aquí mismo. Lo vamos a ver más claro. Cuáles son las que se contraen y cuáles no. ¿Veis? O sea, no siempre tiene por qué estar puesta arriba. Y aquí lo mismo lo podemos hacer. Que también se oculte automáticamente. Entonces simplemente al pasar por encima. También es otra forma y otra opción. Hay veces que la tengo así. Yo es que la verdad es que voy cambiando mucho de menú. No me tengo... No me acostumbro nunca a ninguno. Los de la barra de herramientas sí, sí los tengo. Pero esta de aquí la de opciones. Bueno, la tengo un día arriba. Otra la tengo activada. Otra abajo. Bueno, abajo no. Pero aquí a la derecha y tal. Entonces, con lo que acabamos de ver, pues se pone para que nunca esté oculto lo que necesitemos. ¿Vale? Pues yo creo que con esto queda visto el tema del menú de las opciones y el del QI para configurar lo que son las barras de herramientas y menús. Así que yo creo que por esto esto es todo en este vídeo. Muchas gracias. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues suscribiros y darle un like al vídeo. Y suscribiros al canal. Muchas gracias.